Hey, ¿qué tal viejeros? Sean todos bienvenidos al canal. El día de hoy estamos con dos de los personajes Electro más poderosas de todo el juego, según mi opinión, Raiden Shogun y Yaemiko. Y vamos a hablar acerca del dúo que hacen y también de si es que necesitas a una u otra o a las dos para poder sacarles el mayor partido. Entonces comencemos hablando un poco de estos dos personajes. Raiden por su parte es una DPS y Support de Electro. Su principal característica es la recarga de energía, daño y apoyo. Pero la recarga, mientras más recarga, más daño va a tener. Aparte de eso también apoya a los demás y a sí misma con su elemental. Primero porque esta golpea todo el tiempo y bufa a las ultimis de los demás y aparte también su definitiva, ya que esta le funciona a ella para hacer DPS y también para recargar la energía de los demás y bufarse en base a las ultimis de sus compañeros. Yaed por otra parte es una Support y una Sub DPS de Electro. Su principal característica son el daño y el apoyo. Genera mucho mucho daño con su elemental y con su definitiva. Además con su ultimis provoca una gran cantidad, una cantidad super abrumadora de destrucción de Electro. De verdad es poderosísima sea ultimis. Así son los dos personajes. Ahora hablemos de los beneficios que conlleva jugarlas juntas. Los beneficios generales son que primero encajan en un equipo perfecto ya que Raiden es una DPS y yae es uno Support así que sus equipos van a ser muy estables. La segunda es la consonancia que tienen. Al llevar dos personajes de Electro la recarga de energía está casi que aprobada al 100% en este tipo de equipos. Ahora las ventajas que yae y Raiden se dan mutuamente. Primero empecemos con las ventajas que Raiden le brinda a yae. Raiden es una muy buena batería para yae. De hecho al jugarlas las dos juntas sus ultimates van a estar cargados casi todo el tiempo. Así que es muy buena idea porque Raiden le da mucha recarga a yae. Otra es las partículas elementales. Tanto yae como Raiden son personajes de Electro así que se benefician de las mismas partículas. Esto es un plus agregado a sus equipos. Su elemental aumenta la ultimate de yae. Y como yae tiene una ultimate poderosísima entonces aumentar el daño con la elemental de Raiden llega a ser una excelente idea. Así que le va a dar muy buenos beneficios. Ahora hablemos de las ventajas que yae le da a Raiden. En primera tenemos el mayor daño de su ultimate ya que yae tiene un coste elemental de 90. Y Raiden se beneficia mientras su equipo tenga ultimates con costes elementales elevados más daño va a hacer con su forma de Electro. Entonces llega a ser igual una muy buena idea ya que el ultimide yae llega a ser uno de los más costosos de todo el juego. Igual las partículas elementales. Las dos son de Electro así que se van a beneficiar de las mismas. Y indirectamente le da más daño, más DPS con sus pilares. Ya que todo el tiempo van a estar activando ese ojo de Raiden. Y a cada rato va a estar haciendo más daño Raiden con ese elemental. Como se dan cuenta hay una sinergia bastante buena. Raiden le da muchísima recarga a partículas elementales. Y aparte de eso aumenta su ultimate con su elemental. Yae por otra parte más es un personaje que le da daño a Raiden. Y esta confianza es mutua por eso es que las dos se llevan muy bien. Entonces aquí podemos definir que sí, las dos son un dúo bastante bastante bueno. Raiden apoya a Yae y Yae apoya a Raiden. Así que si es que puedes sacar a las dos es una muy buena idea porque son un dúo casi que excelente. Ahora también existe la duda de si yo tengo a Raiden debo sacar a Yae o si es que yo tengo a Yae debo sacar a Raiden. Pues aquí vamos a responder eso. Empecemos con la primera cuestión. Si tú tienes a una Raiden Shogun ¿Necesitas a una Yae Miko? Pues la respuesta aquí es que no. Ya que Raiden por sí sola se sustenta. Tiene buenísimos equipos, su bala nacional es súper poderoso y ella misma se bufa con todas sus habilidades. Pero la característica principal es que Raiden llega a ser autosustentable. ¿Por qué? Por su recarga ya que la recarga le beneficia para tener todo el tiempo su ultimate. Y aparte de esto también le beneficia su daño ya que le da más bono de daño a Electro. Entonces sí, Raiden llega a ser un personaje súper autosustentable por sí mismo. Sin necesitar otro personaje de Electro o la misma Yae. Así que si es que tienes una Raiden no es necesario del todo que saques a Yae. Ahora el caso contrario. ¿Qué pasa si es que yo tengo una Yae? ¿Necesito sacar una bala? Aquí hay dos respuestas. La primera es que sí. Porque Yae llega a tener problemas de recarga. Tú tienes que armarla con casi más de 200 de recarga de energía para llevarla en un equipo sin otro Electro. Para llevarla con un Electro igual tienes que llevarla con 150. Entonces la diferencia entre Yae y Raiden es que Yae no se beneficia tanto de la recarga. Sí, no gana bono de daño elemental. Ella en vez de la maestría bufa sus elementales, sus pilares. Pero a diferencia de Raiden como les dije no se va a beneficiar tanto de la recarga. Así que como tal Yae no es un personaje tan autosustentable. Por eso se los lleva con dos Electro. Que por lo general puede ser una Fitch o cualquier otro personaje. Pero Raiden llega a tener algo que le beneficia mucho a Yae. Tiene tres funciones Raiden en los equipos de Yae. Ella es una batería. Es el otro personaje de Electro que necesita. Y también es una DPS. Y esto hace mucha diferencia ya que puedes armar equipos mucho más variados. Raiden siendo tu DPS y Yae siendo tu support. Por eso necesitas otros personajes como Healers y todo eso. Pero se te va a ser mucho más fácil armar los equipos. En este sentido por eso es que Yae sí se beneficia muchísimo de tener a Raiden. Y casi que es necesaria. Y sí llega a ser recomendable que si tienes una Yae. Llegues a sacar a Raiden. Es una muy buena idea. Pero hay una arma que cambia esto. Y esta arma es el Ojo del Juramento. En otro video ya mencioné esta arma porque es la mejor y todo esto. Pero en resumen el Ojo del Juramento llega a darle tanta recarga de energía a Yae. Que Yae ya es sustentable por sí misma. Sí, no necesitas llevarla con otro personaje de Electro. Sí necesita todavía recarga pero ya no una recarga tan tan excesiva. Por este motivo es que si llevas a Yae con el Ojo del Juramento. Ya no llega a necesitar tanto a Raiden. A Raiden Yogun. Ni tampoco otro personaje de Electro. Entonces en ese sentido sí. Yae ya no es dependiente de Raiden. Entonces llegamos a esta conclusión de que Raiden y Yae son un dúo buenísimo. Y de verdad jugarlas juntas llega a ser no solo en cuanto a equipos y en cuanto a poder. Sino también visualmente llega a ser súper súper genial ver todos esos colores. Y ver todas las explosiones que llegan a generar estos dos personajes es súper súper genial. Así que si es que puedes sacarlas las dos entonces sácalas porque es una muy buena idea. Pero si es que tienes un aval no es del todo necesario que saques a Yae. Y si es que tienes a una Yae si llega a ser recomendable. Si es que quieres que se te facilite el juego sacar a una Raiden. O si es que no puedes ponerle el Ojo del Juramento y jugarla con otros personajes. Aumentando su recarga sí. Y con esta arma va a ser muy estable. Así que esa es la decisión que yo tomaría. Aunque cualquiera como siempre es libre de decidir qué personaje le gusta y qué no. Así que cualquiera de los dos está súper súper bien. Porque los dos son personajes de Electro extremadamente poderosos. Eso fue todo por el video. Espero que te haya gustado. Espero que te haya entretenido. Y si es así no te olvides de dejar like y suscribirte para más de este contenido. Feliz día a todos. Hasta la próxima.